¿Qué es el destino vacacional más rentable de Canarias en el 2013? Como ven, es el destino vacacional más rentable de Canarias en el 2013. Y esto no porque lo diga el concejal o porque lo digan desde el propio ayuntamiento. De los 20 destinos vacacionales, Teguise se sitúa en el primero de Canarias como mayor crecimiento tanto de empleo como de empleo turístico. Y esos datos los da ESECTUL. Un balance por municipios ha tenido en cuenta la evolución de la rentabilidad y empleo de los 105 principales destinos urbanos y vacacionales de España. Hay que reconocer que es un crecimiento generalizado, tanto en Baleares como en Canarias. Pero de los 20 destinos vacacionales de sol y playa, el de mayor rendimiento del Repar, que mucha gente me pregunta qué es, que es el ingreso por habitación disponible, y del empleo de los 6 de Canarias, se sitúa el municipio de Teguise en la cabeza con un incremento de un 19,6%, estamos hablando de casi un 20%. Luego siguen otros núcleos turísticos, tanto en el municipio de Yaisa, La Oliva, San Bartolomé de Tirajana. El aumento se puede sobre todo en tres mercados importantes, el ruso, el nórdico y en especial el francés. Todos sabemos que el talazo número uno se ha convertido en este momento en la primera tour operador francés y que tiene una apuesta clara y definitiva por lo que es la zona de Costa Teguise. No solo es eso, sino que ha llegado a acuerdos con hoteles de aquí de la zona para convertir determinados en club, es decir, un club de talazo dentro del propio hotel. Eso es un claro ejemplo más todavía de la apuesta muy importante que tiene talazo con el municipio de Teguise. Es seguir apostando porque creo que la hoja de ruta que tenemos nosotros y que hemos decidido consolidar con todo lo que es el turismo, pero no solo el turismo de la zona de playa, sino el turismo solo y playa y deporte. Ayer hubo una presentación de una de las pruebas deportivas. Yo creo que vamos por el buen camino y eso lo refrendan los datos que acabo de comentar. Yo creo que hay que felicitar a un sector que ha apostado y siga apostando por una zona turística y por un municipio netamente turístico en su enclave de Costa Teguise. La planta hotelera y en su enclave de oferta complementaria, un municipio que se llama Teguise, que hay que considerarlo como un mini continente por la oferta complementaria que tenemos y que somos garantes de todos nuestros recursos naturales. Y por lo tanto empiezo diciendo gracias a la planta hotelera, gracias a todos los profesionales del sector, porque con su esfuerzo y el esfuerzo institucional hemos conseguido posicionar en el alto ranking de rentabilidad de zonas turísticas una zona que muchos creían olvidada, como puede ser Costa Teguise. Los números en este momento de rentabilidad no lo dice el ayuntamiento, lo dicen las propias empresas destinadas a examinar este tipo de datos. Nos dicen que en este momento la zona más rentable de Canarias en cuanto a los 105 zonas estudiadas posicionan al municipio de Teguise en el puesto de rentabilidad primero. Hemos subido prácticamente un 19% en cuanto a la rentabilidad. Y cuando hablamos de rentabilidad hablamos de muchísimas cosas. Lo primero es el empleo, cuando una zona turística es rentable quiere decir que se genera empleo. Por eso yo creo que vamos en la senda de construir, vamos en la senda de intentar paliar a través del motor económico principal que tenemos en el municipio, que es el turismo, otros aspectos que estamos en este momento notando que necesitan un empuje y este es el empleo.